Usted sabe que a veces lo ponen en mal ahí, a veces usted puede que tenga el buen anhelo de ayudarnos, pero bien pues este es malo, yo bendiga a estas personas, usted no puede hacer nada contra ellos, a ellos sabrá recompensar. Amén. ¿De qué países estamos de Guatemala? Yo soy nicaragüense. Guau, un saludo hermana Isabel, mire aquí tiene un paisano. Yo soy nicaragüense, pero vine en el año octubre del 92, y aquí me casé, aquí nacieron mis hijos, yo voy allá cuando Dios me lo permite, porque ahorita está caro el pasaje en las funciones, que sale, dice que, no se va, pero yo cada año que voy hermano con la situación, cada año Dios me permite ir. Y si en hicieras me permite, pues lo voy a hacer. Una pregunta, usted usa corbata? Pues sí, dice que en eventos especiales, así como me invitan a una campaña, o tengo algún evento aquí, yo lo uso. Muy bonita esa iglesia, ¿no? Sí. Bueno, no es de usted, va. No, esta es de la misión, hermano. Yo simplemente estoy trabajando. Estoy el conserje de aquí. Este, no, yo le hacía esa pregunta, porque me mandaron una bolsa de corbatas, pero mire, ahorita que las queríamos traer, va de darle vuelta y no las encontramos. No, otro día, hermano. Entonces, en otro viaje, Dios primero, le vamos a conseguir una, ¿qué talla de camisa usa usted? 16 y medio o 17. Bien amable su esposa, usted. Cuídela, de verdad que, en serio. Mire que yo conozco pastores, bueno, es que uno hable mal, pero es la verdad, usted, ¿dónde? Sí, y le salen a uno, luego sí, medio amable, así como enojada. Y ahora dije yo, voy a ver la actitud. Yo no sé si es la esposa de él, dije yo, porque como le estábamos llamando y usted no contestaba. Sí, es que muestra el teléfono. Entonces, el asunto fue que cuando ella salió, cuando ella salió, nos salió a hablar muy amable. Incluso, oiga esto, no es mentira, ahí está ella. Dijo que usted le traje unas libritas de pollo que fue a hablar por allá y no ha comido por esperarlo. A usted, Mir, qué lindo. Hace para acá, hermano. No sé si se puede, hermano, porque yo no quiero que lo vayan a regañar, si se puede. Podemos grabar aquí, a ver. Vente para acá, ¿dónde estoy? Yo creo que respetamos, papá, a algunos tipos, que se enojan y no les gustan. Pero yo creo que la iglesia es príncipe, papá, es reconocida a nivel mundial. Y ya no hay nada que ocultar. Igual que las iglesias centroamericanas, yo estoy considerando una centroamericana. Igual la cultural, como las anuncian y las escrituras y todo. Y yo creo que no es malo, ¿verdad? Ahora, malo sería que estemos robando de alguien o que estemos estafando de alguien. Pero en esta ocasión, para nosotros, es un gusto visitarles, conocerles. Y, bueno, queremos conocer más aquí, a fondo, a la pastora. Si no es una oportunidad, de repente, alguien le quiera mandar a donar algo, pues, conozca la que talla usa. O, si alguien dice, Pablo, me gustaría bendecir la vida de la pastora Paula. Con una sumudada, pues, nosotros la llevamos en el carro. Después, la llevaríamos al carro, le compran sumudadita, y se viene a dejar de vuelta a su medida. Y, pues, me llamaba a donar en que, como decía usted, de verdad, a nosotros los cristianos lo que nos debe caracterizar siempre es la espicalidad. El todo, porque la verdad que la Biblia dice que por haberse multiplicado a la maldad, el amor del mundo se generará. Y eso se está ampliando, se está perdiendo sus valores, porque a veces la gente llega a la iglesia y no le paramos, como dicen, bola, va. Pero casi yo siempre me mantengo ahí en la puerta de servidor, aunque no sea mi turno, yo casi siempre me mantengo ahí, para darle una sonrisa a aquellas personas y pase adelante y llevarla a acertarse. Y anoche me sentí bien feliz porque vinieron otras familias. Y déjenme decirle que entonces esto me motiva, ¿verdad?, esta ayuda que ustedes nos están dando, nos están brindando. No estamos diciendo, ¿verdad?, que Dios nos ha abandonado en ningún momento, pero en los procesos todos los pasamos. Yo no sé si algún día en su hogar ha pasado un momento difícil, que siente que a veces la situación económica se torna difícil, hijos estudiando, la economía cuesta, porque, bendito Dios, tenemos dos hijos. Y, bendito Dios, pues, me han salido buenos para los estudios. ¿Qué edad tiene? El primero me va a cumplir 25 años, ya le está trabajando, sin un bebé, pero mi segundo hijo es tan filas como mi esposo y ahorita lo voy a bloquear a él, porque mi hijo es tan inteligente que está llevando dos carreras en este tiempo. Entonces, a veces, por eso nos quedamos un poquito escasos. Pero ahorita me anda, anda, en una jornada médica, porque él quiere ayudar a la reta también, ¿verdad?, qué lindo. Ahorita mi hijo allá anda en Santa Lucía, en Costa Más Guapa, apenas tiene 17 años, mi hijo. Pero dijo, yo voy a ir, mamá, porque es una jornada médica, yo quiero ir a ayudar y me quiere ganar un diploma, digo, porque me va a ayudar para requisitos cuando me pidan el trabajo. Allá anda mi hijo y mañana será escoltado, ¿verdad?, en el otro instituto de Oventura, es escoltado, y está estudiando un perito en administración de prensa, para la gloria de Dios. Entonces, yo le digo a mi esposo que me siento tan feliz porque él es bien inteligente, igual que mi hijo, porque él lo estudió en solo 100. Y en el ámbito espiritual, muchos amigos lo llaman y le preguntan, fíjate que necesito unos textos de un tema, y él les dice rapidito, la mente tiene en la Biblia, ya no sé ni cómo, por eso lo admiro tanto, y le dice, no me ibas a rayar biblioteca, porque él tiene la palabra de Dios en su corazón. Y eso es, mira, esa regla en mi esposo no es corrupto, porque Dios te ama, apuesta y se mueve bien hacia ti. O sea, que eso no es realidad, sino que Dios está contigo y nunca te va a dejar, porque yo estaba escuchando un mensaje ayer y yo lo estaba analizando y decía, que él es nuestro enviador. Y yo le dije, señor, tú eres el enviador. Y yo le dije, bueno, doblamos mis rodillas, y le decía, así le dijo al señor, levanté mis manos y le dije, gracias por las decisiones que vas a derramar esta mañana. Y yo le dije, mira, la recibo, y la voy a hacer para mi esposo. Ahora ustedes tienen que decir, déjenme decirle nada. Uno tiene una promesa, cuando fue llamado al ministerio y le dijo al señor plenamente, los que te bendigan serán benditos, y los que te maldigan serán malditos, veis, predica mi palabra. Y esa promesa, todos los que han venido su vida, yo le voy a dar para mi esposo. Porque es una promesa divina la que él tiene. Y yo se lo creo a él, porque sé que es un hombre de Dios, que nunca, nunca, él me ha dado por donde yo dudar de él, porque él es un hombre ínte, en tu corazón. Y el señor le ha prometido a él, que lo va a beneficiar de todas maneras, de todas maneras. Y ahorita estoy viendo, la respiro de Dios para que él, porque Dios lo está premiando, Dios te está premiando. O sea, en los pocos los muchos días, dice que sobre mucho, pero no es. Entonces, eso no es una casualidad, sino que, ese día que tú fuiste de esa tierra, el mundo te está premiando por él. Déjame saber a tus esposas, algo menos. Es verdad que, qué alegría, escuchar a una esposa, esas palabras, hacia su marido. Normalmente, muchos dicen, siendo cristianos, en la iglesia, sos aquí, si te conociera el pastor, en la casa, como sos. Pero aquí, todo lo contrario. Qué lindo, cómo se habla bonito de él. Hermano, Julio, de verdad, que es un editor, tiene una buena esposa. Y como siempre digo yo, hay que cuidar y valorar a nuestras esposas. Porque, de verdad, ellos van a estar en todo momento con uno. Y de verdad, hermano Julio, para mí es un gusto haberlo conocido. Una preguntita más. ¿Son los hermanitos aquí en el sitio? No, también. En este. En este, no están los dedos, prácticamente. ¿Este también? Porque yo nací, traía amarrado con la pierna de la unjuto. ¿Eso es de nacimiento? Sí, de nacimiento. Porque yo crecí, esa estrieta aquí me miraba. Pero en un milagro que Dios dice ahí en el campo, la sesión de tu cruzaste, Dios te pone que te ponia. No, y lo escuché Cuando estaba metiendo En la caja Usted estaba cantando A capela Y yo me hace unos cantos También estaba viendo A mi hermano Usted decía A mi hermano Que si yo era bien A mi hermano Pero ya lo decía Pero usted sabe muy bien Que una madre Pensaba que vendiera a su chico Porque bendiciendo a su chico Si alguien tiene un acto de años A mi niño Se está sacando cosas Se esfuerza A veces hay días Que se va a hacer Tuvido un trabajo La ayuda de Albañil Por tal de que él Quiera salir adelante Entonces yo Me gustaría Me dará tanto Por mi hijo Porque yo veo que Él también se esfuerza Que se esfuerza Es el amor de una madre Ah, yo perdieron mil veces Dejando a un lado Pero mis hijos Y yo le decía al Señor Que yo estoy bendecida Porque me siento Que me quiere parte de Dios Aquí la gente Me bendecen con mi ropita Y ya va bendecen No, la gente que no viene a mi casa Me quiere mucho Y yo le decía al Señor Esas bendiciones que yo estoy Ahora cosechando Son las que mi madre hizo Estas obras Ahora yo quiero hacer Estas obras Para que mis hijos un día Ellos espantan La misericordia Que Dios Aunque mis hijos Ya no lo vean Aunque yo ya no pueda Estar con ellos Pero que ellos Siempre sean benditos Así como yo lo digo Mi madre me dejó bendecida Este lugar es un testimonio En las iglesias Donde yo he vivido Solo sin agua He vivido Sufriendo A unos grandes quineves Con mi embarazo En bicicleta Me caía entre las piedras Pero yo solo Le lloraba al Señor En el río Y decía Tén misericordia de mi Señor Gracias